bienvenido nuevamente en este vídeo estaremos hablando do vs make es decir do vs make cuando utilizar uno y cuando utilizar el otro ahí puedes ver en la imagen que te se está mostrando en pantalla las diferencias fundamentales por ejemplo work jobs and tasks para hablar de trabajo en algunas tareas do the housework hacer el trabajo en casa en ese caso se utiliza do y no make porque hay que aprenderlo así do your homework hacer la tarea do a good job do your chores hacer tus que hacer es no specific activities actividades no específicas do something hacer algo do nothing hacer nada do anything también hacer algo do everything hacerlo todo replace bear when obvious do your hair cuando se habla de hacerse el pelo significa peinárselo y arreglarse el pelo en ese caso utilizamos do do the dishes hacerlo más que hacer los platos significa que los estás lavando es decir retirando toda la suciedad y luego los lavas do the exam es decir hacer el examen pero en el caso de que vas a tomar el examen do the laundry hacer la lavandería es decir llevar toda la ropa para que se lave esto es sumamente importante esto es sumamente importante y entonces hay muchos varios usos de make tenemos food drink and meals es decir cuando estamos hablando de crear algo específicamente de crear una cuando estamos hablando make a cake make breakfast make dinner make a cup of coffee make a cake es decir hacer un un cake un pastel como en este caso está queriendo decir que tú creas el pastel que tú vas a producirlo propiamente tú busca los ingredientes y lo creas make breakfast hacer el desayuno pero es decir que lo estás diciendo que tú vas a preparar ese desayuno vas a producirlo cuando make lo utilizamos generalmente cuando hablamos de producción make dinner make a cup of coffee es decir hacer la cena y hacer preparar en ese caso una taza de café no te lo aprendes directamente por el significado que te podría aparecer en español entonces producto material origen la forma de make en pasado sería made made of gold hecho de oro made from grey made in china muchos lápices de folígrafos lo tienen hecho en china y hecho entonces en ese caso de creación producir una reacción aquí tienen distintos plans and decisiones para hablar de planes y decisiones para hablar de también y también de valga la redundancia a la conversación y sonidos make a noise hacer ruido make a comment hacer un comentario make a speech dar un discurso o hacer un discurso make a suggestion hacer una sugerencia este es uno de los que tenemos aquí pueden ver entonces otros ejemplos pueden hacer un discurso aunque todo esto les será compartido también y entonces aquí pueden ver otros muchos de ellos se repiten de acuerdo a los distintos autores pueden tomar un discurso aquí también en general en general y lo pueden ver aquí en general make lo utilizamos planes decisiones en creación de materiales y do lo utilizamos cuando ya algo está creado 2 propiamente el verbo de acción por ejemplo i do the homework es decir que yo hago la tarea es decir que resuelvo la tarea ya la tarea estaba creada quien la creó el profesor o la persona que te la mandó the teacher makes the homework the student does the homework entonces make cuando es de producir y do cuando ya está propiamente hecho esto solamente lleva bastante práctica y se quedará afianzado en tu cerebro hay que aprenderse de todos estos casos específicos pueden ver aquí en las distintas imágenes que se les han mostrado y si te gustó este vídeo dale me gusta suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo tendremos hoy una sesión de zoom a las 8 de la noche espero ver